Hola a todos chicos, como podéis ver, si, llevo la misma ropa del primer y el segundo episodio Pero es que me habéis pedido que por favor, por favor, juegue aquí Así que, nada, vamos a jugar World War Z Os he dado a elegir entre varios juegos, me habéis dicho, Pedro, World War Z, World War Z Y aquí estamos, así que vamos a darle a Nueva York María Infernal, porque estas dos ya las hemos hecho María Infernal, le damos click Y vamos a elegir personaje Preferencia Os voy a elegir entre Ángel Flores Que es este de aquí Putísimo amo con las gafas Y ahora la pipa O entre Arneta Os he elegido, vosotros elegís los de Twitch Ya sabéis para los de Youtube que esto siempre lo hago en Twitch Para interactuar con todos vosotros También vamos a estar aquí bebiendo un poquito para coger fuerzas No es nada malo, no es bebida rara ni nada por el estilo Personalizar la clase Vamos a ver qué clase Veis, exterminador Pero yo quiero de rebanador mejorar un poco Pero solo a partir del nivel 4 O sea, primero tengo que pillar esto O cómo funciona esto Alcance el empujo en ataques cuerpo a cuerpo Comprar Me habéis dicho por aquí que la chica Vale, me acaba de comentar No te lo ha pedido nadie Pero bueno Ala, venga, ya empezamos Empezamos a trolear Vale, pues vamos a jugar con la chica Está seleccionado Aquí Vale Cambiar clase Vamos con Con exterminador No, da igual Listo Vamos allá Uff A ver cómo sale la partidita, chicos ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? Llegada al centro de evacuación Los gritos de las hordas sin fin Se elevan sobre el estruendo De los fuertes cañonazos Uff Tengo miedo La pistola aturdidora Lanza un arco Bueno, no me ha dado tiempo a leerlo Además tengo la botella justo enfrente del monitor Y no lo veo muy bien Además me viene bien Porque tengo que hidratar la garganta Porque con esto llevo ya 4 horas de steam casi O sea, cuando acabe esta partida Llevaré ya 4 horas seguro Vean que empezamos ¿Por qué se ve así de raro? Odio que las tomas las hayan hecho así Está como en modo cinemática Pero no me gusta nada Ah, mira, yo esta creo que la empecé a ver En el canal de Vegetta y Willer X En el canal de Vegetta y Willer X Lo empecé ya a ver Y había un montón de zombies Madre, que graficazos Es que cada vez que juego A este juego A ver los gráficos Y eso que lo he jugado hace unas horas Pero flipo con los gráficos O ahora somos más Vamos a bajar todos O estos dos No, estos dos se quedan ahí Vale No sé por qué siempre empezamos con escopeta El caso es que sí Vamos a ir con escopeta Que remedio Tenía yo buenas armas antes Pero Espera A ver Lo matamos así Chiring De volumen y eso ¿Qué tal? ¿Queréis que él suba un poco? Me decís que guay Así que Pim Pim Hombre, a ver A mí lo que más me gusta de este juego Es decir que son las soleadas gigantes Yo creo que es por lo que destaca El juego en sí A ver Que en el juego había muchas soleadas O sea, en el juego Que diga En la película De World War Z Había muchas Muchas soleadas de zombies Pero claro Esto es un juego Los juegos funcionan Completamente diferentes A ver ¿Qué arma hay aquí? No, no, no Es bueno Nos la llevamos A ver si encontramos No sé Un arma Ha fallado Ahí todas las balas Pues a machete Joder Le he reventado Buscad otro camino ¿Por qué? ¿No se puede ir por aquí o qué? Ah, sí Bueno, lo malo es que aquí Los personajes se cansan de correr A ver, eso lo hace que Hace que el juego sea más realista Ya, refri de francotirador Oh, carabina de caza Prefiero la carabina de caza La verdad Mucho más útil Eh, no tienes ningún Ninguna carga de brecha Vamos a darle aquí Utilizar teclado Entramos tranquilamente ¿Que hay que subir o algo? No Ah, mira Me voy a matar por aquí Hostia Espérate que ya empiezan a venir zombies Me han hecho daño ya Pim Pim, pim, pim Se supone que ahora Reventamos más las soleadas Deberíamos Pim, pim, pim Vale, al igual Guau, es que si os dais cuenta Yo voy a machete Eh, eh ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí No me veía, no me veía Vale, sí estoy pillando un poco Uf, estoy herido Ya está Bueno, herida en este caso Vale, recargando No tengo ninguna Caraba de brecha ¿Por dónde hay que ir? Abajo Guau, me da un mal rollete Venir aquí Lol Ayuda, ayuda Aquí que hay munición Hostia Un zombie Sé que se puede poner linterna Pero no sé cómo se activa Lo podía buscar en los ajustes Pero me da mucha pereza Es que Eric ha dicho Que iba a aguantar Hasta que acaba ese stream Pero y es que de normal Como hago los streams muy largos Pues puedo acabar tarde No creo que aguante Pero bueno Si ella dice que sí Hostia, espérate Que este es Tocho Vale, está muerto ya Si se muere es de dos tiros Se supone que es Tocho Y mueren Ahora es cuando me vienen cinco Y pillo Muerto Muerto Así ganas la apuesta Vale, ya empiezan a venir Muchos Vale Me han manchado Con una especie de plasma Y no veo nada Ahora mismo Podría estar apuñalando A un compañero del equipo Y... ¡Lol! Que este es muy tocho Que este es muy tocho Oye, oye, oye Y que si muero yo La palmamos todos Que los del equipo Son bots O sea, los bots No pueden seguir solos A ver, son bots No por nada Sino porque Como no conozco a nadie Que tenga este juego Porque ha salido a cena Y esto A ver, se va a saber Como Podríamos haber entrado Por aquí Pero hemos dado la vuelta Ok Por aquí Ahora seguir A ver, yo voy con la calma Pero porque no quiero Encontrarme una oleada Enorme de cara Mira, si nos están dando Aquí munición Y botiquines ¿Sabéis qué significa esto? Que va a venir una oleada Ahora leeré el chat A ver qué me estáis poniendo Me meto un Red Bull Buah, el Red Bull No lo he probado nunca A la Monster Sí, demasiado Bueno ¿Cómo que te diga la hora? Ahora mismo son las 10 y 36 De la noche Vale, mira Nos han dado una ametralladora Que es un kit defensivo ¿Sabéis a qué huele eso? Una oleada gigante aquí Y esto Lanzagranadas de secundaria ¡Lol! ¡Oh, lol! Sí, bueno Pero yo creo que con esto Hostia, vale Si te hago daño, sí ¡Pim! ¡Pim! Vale, vamos a pillar el ametrallador O sea, el ametrallador A la tocha Ah, pues no había tantos ¿Eh? ¿No? Hay que eliminar Hostia, vale Vale, sí que hay, sí Espérate, me voy a subir un poquillo El volumen Los cascos Para escuchar Por si vienen por detrás O algo Así No, la hora La que acabas No lo sé A ver Que no pasa nada Si no aguantas Tú disfruta el stream Que no quiero tener a nadie aquí Sin disfrutar ¿Sabes? Yo quiero gente que disfrute El streaming Si tienes sueño Ves a descansar Y no pasa nada Buah, hasta esto Que chago un macho Ahora viene más soleada ¿Eh? A ver, lo bueno es que las soleadas Vienen muy de chill O sea, vienen tranquilas A ver Pim, 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 pim A ver No sé Vamos a hacer un par de kills así Vale, hay un gigante aquí ¿Verdad? Sí, sí, sí Y nos están viniendo por detrás también Vale, 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 vale Vale, esto ya sé que complica un poco más las cosas Pero me gusta que lo complique Hostia, mira cuántos hay ahí Vale, hay que empezar a disparar Vale, vale, calma Vale, vale, vale Ya está, ¿no? Hostia, espérate que vienen más Vale, he bajado y vienen más Digo, ya está Tren listo para embestir Dale al botón de control Vamos, vamos, vamos Ah, yo por si acaso voy a aprovechar a no matar Que cuantos más matemos más XP nos dan Salir de la estación del tren por la puerta Vale, vale, nos vamos, nos vamos Nos abrimos paso Toma, toma, toma Lo mejor es abrirse paso a marchetazos por ahí, si no A ver, podríamos parar a matar todos Vale, sí No, 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 no No podemos parar a matar todos esos A ver, voy a aguantar un poco más por conseguir algo de XP Pero Lo veo crudo, ¿eh? No, va, somos cuatro O sea, podemos matar a los killing Vale, creo que hay un compañero herido Espérate Vale, hay alguien detrás Vale, hay alguien detrás No, hay un par detrás Venga, empezar a cruzar Que os mato, chaval ¡Pim! ¡Pim! ¡Puah, chaval! Espera Espera ¡Pim! ¡Pim! Vale, hay un gigante Y... Ah, no No hay nadie muerto Pero hay heridos Ok Guay Bueno, guay no Ya me entendéis Quita, compañera Adiós la cabeza Tu inglés en el juego es muy bueno ¿A qué te refieres? Estoy disfrutando Mientras tiene la tarde Barra noche La puerta ¡Vamos a ver! ¡Cuidado tus balas! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado tus balas! ¡Vamos, chicos! ¡No puedo ayudarte! Mi inglés es perfecto Venga, nos vamos Nos podríamos haber ido ya, la verdad Pero bueno Ah, vale, no tengo balas No tengo balas de nada Ok O sea, que o mato a machetazos O ya no mato Ok Vale, hay aquí un gigante, ¿no? Bueno O fusil de asalto Vale, vale Este tiene por lo menos balas Vámonos, vámonos Vamos ¿Ves? Nos vamos, nos vamos Aquí hay munición Vale, guay Botiquín Ya tengo Pues que me voy a echar uno Vale, la verdad es que el directo A ver, la idea de hacerlo de tarde Barra noche Es porque empiezo por la tarde Con la calma Y acabo, pues eso De noche Hago un dos en uno Directo de día y de noche Mira, el revólver La vamos a pillar porque Por probar Básicamente A ver qué tal Hostia, vamos a ver A ver qué hay aquí A ver, ya tengo Armas suficientes Pero no, mira Un botiquín Por si acaso Lol Vale, estamos en un museo Ahora mismo Empezamos ¡Pim! Vamos Vamos A ver, también Disparar a discreción Aquí no renta Vale O sea, ahora mismo A ver, estos sé que no nos hacen daño O sea, no pueden saltar Obviamente las vallas Pero nos van a venir bien Para el tema XP A ver Como extra Vienen bien Además A ver, mis colegas Se encargan de los otros Y yo hago estos Así como extra A ver Venga Pues cuerpo a cuerpo Y ya está Chavales Vamos A ver Que Goni Ostia Vale Matarlo O sea, que el gigante este sigue vivo Vale, le he matado yo a cuchillo Vale Vamos a seguir cortando A ver, cuanto más aguantemos aquí matando Mejor Lo digo por la experiencia Porque este es un juego que es Muy de De competitivo A ver, de competitivo En el sentido de que hay niveles Hay todos A ver Mira, a ver Salen todo el rato zombies No sé si es que hay respawn Infinito Mira, aquí también hay un montón Algo un poco así Por intentar dar a todos La mayoría que hay aquí Vale Pillan, pillan Venga, fuera No sé ¿Os parece buena idea esta? Es que cuando más zombies matemos Más XP pillamos Pero Venga, ya Nos vamos ahí Que si no estamos aquí todo el rato Va Nos vamos, nos vamos Es cosa mía O ese cabrón no muere Bueno, pues Pues habrá que sudar de él ¿Sabes? Eh, no Fusil de caza No Pero pillar munición Y a ver Si hay botiquín Mira, sí Vale, pues me curo al máximo Y me echo el botiquín Vale, pillamos botiquín Lo que no me gusta Es que tengamos que dejar Letra presionada Yo lo haría Que fuese solo de dar click ¿Sabes? En plan Fortnite Ahora se abre Se abre Vamos Lool Se viene Que vengan Que vengan Si tengo una motosierra ¿Sabes? Buah, dime que tengo que matar Un montón de zombies Con esto Por favor Solo pido eso Lool Hay que tener cuidado Con las bombas Ahora es nuestra A ver, pero podemos seguir Vale, alcanzamos Seguimos Creo que ya no Ya está, ¿no? Team Vale, me hemos manchado ¿Qué os parece gráficamente el juego? O sea, ¿creéis que se ve realista? ¿Se ve bien? Es que cada vez que lo veo Mira, mira El agüita y todo Hombre, ahora los matamos Erika Ahora mataremos a todos Mira, si pillamos un barquito Para irnos La verdad No sería mala idea Muerto ese Defender la posición Hasta que llegue el barco Ok Eso huele a que me voy a ir Para allá Y voy a coger la motosierra ¿Dónde hay gente? Van a venir de aquí Ok Estoy más que listo Yo creo que se ve guay Mira, como A ver, si veo que cruzan la valla Entonces sí que pondré la motosierra Hasta entonces, ¿no? Si lo podemos detener antes Pues mejor Buah, eso sí La valla esta Tiene pinta de que no va a aguantar mucho Vale Tengo que ir yo a reiniciarlo Porque mis colegas No pueden Ir Son Bots Fuck, fuck El barco está cerca Pero Mira, el barco Por ejemplo ¿Veis? No se ve tan realista El agua se ve bien También hay que decirlo Que estoy jugando en ultra Todo, ¿sabes? A ver También los zombies Están bien hechos O sea, no son todos los zombies Iguales Cada uno tiene su ropa Eso todo Opa Vale, eliminar de aquí Pero si no hay nada Si ya no hay nada Vale, tengo que echar un botiquín Se ha atascado Madre mía, otra vez Vamos a pillar este botiquín Madre mía Está esto tenso Si, tú ves el barco realista Por cierto No le he cambiado Y no he puesto Que estamos jugando A World War Z Lo cambio ahora Mientras el combate Mientras el combate Mientras el combate A ver Quizás voy un poco tarde Lo digo porque A ver En Twitch tienes que poner A lo que estás jugando Aquí, aquí Vale, no lo había puesto No lo había puesto Ya está Ya lo he puesto Ya lo he cambiado Oh, Dios mío Madre mía Madre mía ¿Hay que cortar cabezas o qué? Ah, no No me quedan balas del otro Fuuu, chaval Se ha atascado el cabezas Hay que reiniciarlo Vale, estamos jodidos Nunca es tarde, claro Pero cuántas veces atasca esto Si llegamos antes Tirándonos Y nadando hasta el Cojones Cojones Javales Se había buggeado Madre mía, madre mía Madre mía Cuánta gente Lo malo es que la sierra Creo que no Que no atraviesa ¡Hola, chaval! Lol Pero cuando se mataba Ahí de una atacada Pim Pim Lol Que vengan Que vengan los que quieran, chaval Pim Oh Lol Lol, 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 lol Dime que sí 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 Espera ¡Vamos! Buah, chaval Que a gusto me estoy quedando Pim 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 Buah Tengo para todos Llegada al barco Hombre Primero nos vamos a matar A todos estos, eh Pim Pim Buah, ahora me pongo En modo hardcore, eh Pim 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 Hostia, cuántos vienen, ¿no? Hola, me he quedado sin La moto de sierra Y se me ha roto Para de kills más a revólver Venga, nos piramos Voy a comer cerezas ¿Estás horror? Vale Si mi team no viene al barco Ahora Digo, joder No vienen Joder Joder Mira como se tiran todos al mar los zombies Sabrán nadar Buena pregunta Madre mía A ver qué tal He matado 600 zombies O sea, que ida de olla 150 ¿Cuántos tiros? ¿Solo 3 tiros a cabeza? Superviviente 1058 Menos daño ha recibido Vaya A ver cuando de nivel subo Oh, gato Ya he conseguido bastante, eh Bonificación de rendimiento Bueno, gracias Modo rabia Ya lo tengo Pistole ha aumentado Escopeta también Hombre, la cava bastante Uy, casi al nivel 2 Mira, esta la he subido La carabina de caza Nivel 2 ya Y ya está, ¿no? Suministro 550 monedicas Y ya estaría, chicos Pues nada Espero que os haya gustado Yo ahora voy a seguir jugando en stream Pero ya no grabaré más para YouTube Van a ser partiditas chilling Y otro día seguimos con el episodio Número 2 de esta campaña Que va por partes Así que chicos Ya sabéis Like, suscribiros Y nos vemos Adiós